Artigas, 9 de agosto del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Se realiza capacitación a personal que participa en la asistencia inicial de pacientes quemados. Personal del SENAQ fue el encargado de brindar la capacitación. Integrantes de la directiva de Comaja brindaron curso de cooperativismo a su masa social. El Centro Figari mantiene reuniones de evaluación sobre la evolución de los niveles de bachiller. La carrera en Comunicación Social tiene grandes posibilidades de ser realidad en este 2024. Se realizó el lanzamiento a nivel departamental del Espacio de los Pueblos Libres. La sede de UTEC se construirá en el predio ya destinado a ese fin. La Intendencia no posee ningún documento que deba responder en 15 días a la Intendencia de Montevideo. El Intendente de Artigas se reunió con AEMA y funcionarios de tránsito municipal. La Divisional B comienza su campeonato este próximo fin de semana. Asumió la nueva directiva del Club Atlético Ferrocarril de Artigas con los claros objetivos para este 2023. Damos inicio a una nueva edición de Info 3 Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3. A esta hora ya pasada a las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3, el simultáneo por Canal 10 en Bella Unión. A través del aire para Montecaseros, Barra de Cuaraí y Bella Unión. También en el cable en la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas, en Analógico y Digital, por aire para Artigas y Cuaraí. Y también en los dos cables de Artigas, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. En nuestro Facebook, Artigas Televisión. Y en Antel TV, para todo el mundo. Nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube para que usted pueda verlos cuando lo requiera. Y en nuestro Instagram, Artigas TV. De esta manera, venimos ya dando inicio a la edición central de Info 3. En la mañana de hoy, se realizó un curso de capacitación al personal de la salud y personal que participa en la asistencia inicial de pacientes quemados. Con el objetivo de transmitir los conocimientos en la resucitación y traslado de los mismos. Personalmente, es la primera vez que en Artigas, ya sea por temas profesionales o personales, nunca había venido. Y bueno, la razón por la cual estamos acá es para dar un curso de capacitación al personal de salud que participa en la asistencia inicial del paciente quemado. Con el objetivo de transmitir los conocimientos que son básicos para la resucitación inicial del paciente quemado. que eso tiene un impacto en los resultados clínicos que después pueda haber. Estas son actividades que el centro realiza desde hace muchos años. De hecho, el doctor Cabrera, que fue quien me antecedió en el cargo, ya había estado en el año creo que 2016. El sábado pasado estuvimos en Melo. Una actividad que había más de 150 personas. En el mes de septiembre vamos a estar en Paisandú, probablemente en Durazno. Son actividades de docencia y de extensión universitaria que, como todo docente de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República, tenemos que cumplir. ¿Cuál tan importante es realizar estas actividades? Y bueno, es muy importante personalmente y colectivamente para quienes trabajamos en el Centro Nacional de Quemados. Porque nos obliga a mantenernos actualizados. Siempre la función docente, siempre es una función educativa, mismo para el docente. Y además, como te decía hoy, transmitir a la población en general y en particular a quienes prestan la atención inicial al paciente quemado, conocimientos que determinen una consulta precoce en el Centro de Quemados, un traslado más rápido y más efectivo y más seguro. Y que eso va a repercutir en el pronóstico de los pacientes. Hay importancia también en el tema del traslado, ya que somos el punto más alejado del Centro de Quemados. Sí, exacto. Los traslados en nuestro país, digamos que, para decirlo de una forma diplomática, deberían mejorar mucho. Sobre todo por las condiciones geográficas que tenemos, deberían ser más seguros, más rápidos. Eso no siempre es así. En lo que tiene que ver con pacientes politraumatizados, que deben transferirse a un centro de referencia, como es el SENAC, el traslado es fundamental. Y bueno, de hecho, en el equipo docente que vinimos hoy, hay médicos que son intensivistas, pero aparte son especialistas en traslado aéreo. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy es ese, en particular, y tratar de ver cómo podemos aceitar lo que tiene que ver con este tipo de traslados para que se puedan aplicar en el momento que sea necesario. En esta primera instancia son como conferencias, ¿no? ¿También se trabaja en la parte como simulacro, la parte práctica? Simulacros en esta instancia no vamos a hacer. Vamos a hacer una actividad en la mañana con clases teóricas, cortas, y luego en un corte que vamos a hacer a mediodía, vamos a hacer una fijación de los conocimientos en base al análisis de historias clínicas y de casos que son reales, ¿no? Pero no simulacros, ¿no? Seguimos. La prestadora privada de salud Comeria Artigas brindó una capacitación en la asistencia inicial de pacientes quemados, invitando a participar a todo el personal de la salud, policía, bomberos y demás instituciones. Efectivamente, en el día de hoy vamos a tener una jornada con el staff del SENAC, el Centro Nacional de Quemados. Una jornada precisamente del manejo que tenemos que tener nosotros y el manejo inicial del paciente gran quemado, ¿verdad? Sabido es que es una situación, es una de las emergencias médicas que por sus connotaciones sociales genera gran preocupación en la sociedad y nosotros como equipo de salud tenemos que estar preparados para afrontar esta emergencia de la manera más efectiva posible, sabiendo que generalmente la mayoría de los pacientes son trasladados al SENAC y es el viaje más largo, es decir, estamos a 600 kilómetros. Muchas veces los traslados no se pueden hacer por vía aérea y tenemos que hacerlos por vía terrestre. Para eso contamos con ambulancias especializadas y el personal médico y no médico, tenemos que estar bien preparados para tratar de manejar una situación de extrema emergencia con pacientes muy complejos, como es un paciente de gran quemado. Tenemos que estar preparados para afrontar esa situación y trabajar en forma efectiva. Y eso es tremendamente importante, no solo por la morbi-mortalidad que disminuye, obviamente, sino por el pronóstico que tienen estos pacientes. ¿Qué instituciones están participando de esa actividad, doctor? Bueno, es una buena pregunta, es decir, nosotros hicimos una invitación a toda la comunidad. Por supuesto que a todo el equipo de salud del departamento, inclusive vienen profesionales médicos y no médicos de Rivera y de otros lugares. Pero además es abierta, acá están las fuerzas de seguridad, la policía, están los bomberos, que obviamente juegan un rol preponderante en la asistencia de este tipo de pacientes también. Por la seguridad que brindan, en este caso la policía, y por el trabajo profesional del cuerpo de bomberos, que es de tremenda importancia. Nosotros complementamos, ¿verdad? Nos encargamos de la asistencia médica. Pero el trabajo es un trabajo que debe ser realizado en equipo, es un equipo multidisciplinario que actúa en la asistencia de estos enfermos. Doctor, ¿en qué va a constar la actividad del día de hoy, la agenda cuál es? Bueno, son una serie de charlas, de conferencias, brindadas por los profesores del SENAQ. Viene el encargado médico del SENAQ y viene también personal de licenciadas en enfermería que nos van a ilustrar sobre el manejo inicial y las mejores condiciones de traslado del paciente. Son una serie de conferencias que se van a dictar durante la mañana y parte de la tarde y al final van a haber discusión de casos clínicos. Se van a presentar cuatro casos clínicos y después se van a discutir. Y al final va a haber un tiempito ahí para preguntas, para dudas, que los panelistas van a contestar. Seguimos informando. Integrantes de la directiva de la cooperativa Comaja brindaron un curso sobre cooperativismo a su masa social con un resultado altamente positivo en cuanto a la recepción y a la concurrencia del mismo. Se destaca que hoy la cuota social es solamente 100 pesos mensuales donde 50 de ellos van al capital de ahorro del socio. Las novedades fueron que en este mes, finalizando el mes de agosto, los integrantes del Consejo Directivo desarrollaron y expusieron un curso de cooperativismo con conceptos básicos y valores de cooperativismo muy recibidos, muy bien recibidos por la masa social en el que asistieron más de 40 socios y la idea es seguir en ese camino. Justamente estas actividades enmarcan lo que es el apoyo y principalmente lo que trabaja Comaja con los socios, ¿no? Estas actividades dando premios también. Perfecto. La idea es difundir todos los valores del cooperativismo para que la sociedad en su conjunto ya actualmente y en el futuro pueda irse haciéndose una idea y en el caso concreto formar cooperativas de diferentes tipos. ¿Cuáles son los beneficios con los que cuentan los socios al día de hoy? Sí. Los socios cuentan con una serie de beneficios, primas por matrimonio, primas por 15 años, etcétera, etcétera, dentro de todos los beneficios que tenemos. Pero lo importante de todo es que para toda esa cantidad de beneficios, un detalle muy importante es que la cuota social es de solo 100 pesos, que también no es menor resaltar que de esa cuota social la mitad forma parte del capitalcito del socio y la otra mitad financia los gastos de la cooperativa. O sea que esa cuota, una parte forma parte del capital, que a la larga, después de los años, un día que el socio o renuncio por motivos particulares no pueda estar más en la cooperativa, a la larga ese capital se lo puede llevar. Eso es lo importante de que esa cuota, una partecita forma parte de su capitalcito. Y en otro orden de cosas, si bien ustedes no me lo preguntaron, pero aprovechando la oportunidad, le quiero decir a la sociedad artiguense, la de Rivera, de Salto y de Bella Unión, que nuestros préstamos son a muy bajo interés, lo pueden comparar con otros lugares igual, las cuotas, y tenemos, tenemos para cierta cantidad y montos, plazos de hasta 30 cuotas, que eso permite tener una cuota más chiquita y en el sueldo de cada uno, poderse manejar desde el punto de vista financiero con más holgura. Cuotador, con relación a los préstamos que dan siempre ya pensando en fin de año, como el adelanto de Aguinaldo, ¿ya se está pensando en eso? Sí, se está pensando en instrumentar. Por lo general, el adelanto de Aguinaldo se instrumenta en el mes de septiembre y estamos pensando en eso. Este año va a haber de vuelta, como todos los años, y evidentemente el adelanto de Aguinaldo lo resolverá el Consejo Directivo, pero la masa social tiene que estar segura que el adelanto de Aguinaldo en esta oportunidad va a haber nuevamente. ¿Hay alguna atractividad de lo que queda del año? Bueno, en la cualquiera del año ahora estamos cerrando el ejercicio, porque nuestro ejercicio cierra el 30 de junio. Evidentemente, esas actividades y ese cierre de ejercicio llevan un montón de actividades asociadas. Después se está planificando, sí que se dicta en otros cursos, muy parecido al que se dictó en finales de agosto. Y después tenemos, por lo general, en diciembre o en noviembre, la Asamblea General Ordinaria que siempre se desarrolla, en el que se expone a todos los socios el resultado del ejercicio. Con otras noticias vamos a continuación. El Centro Figari mantiene reuniones de evaluación sobre evolución de los niveles de bachiller. La carrera en comunicación social tiene grandes posibilidades de ser realidad en este 2024. Se realizó el lanzamiento a nivel departamental del Espacio de los Pueblos Libres. Hacemos nuestra primera pausa, volvemos en instantes. Hacemos nuestra primera pausa, volvemos en instantes.